www.cdc.com Ebeni Cabrera y Jorge Romero ¿Cómo estamos? Qué bonito Un aplauso para tu compañero Se aventó un 8 Ahora un 8, mira qué poquito Es que le faltó un poquito más a la lista Él sabe de lo que estoy hablando ¿Verdad que sabes de lo que estoy hablando amigo mío? Se me hace que, ni creas No, no, no Yo siempre le doy un 10 al compañero Olvídate, no vuelvo a traer taquitos para ti Es que saben que Emily, aparte de estar aquí con nosotros en el programa y hacer tantas cosas que hace vende tacos de canasta también Así es que ya saben Definitivamente Y los domingos molen su casa No hombre, van a creer que No, te van a llamar Una cocinera de esas buenísimas Antes que nada Oye, unos taquitos de tinga Ay, sí, ¿verdad? Qué ricura Con su limoncito No, a mí me dijeron ¿Quién es tinga? Le digo Oh, sí Que me dijeron Ya se va por otro lado Así me dijeron ¿Tú crees? Así me dijeron No lo puedo creer No, no, no Ya vamos muy mal Antes que nada Muy buenas tardes Buenas tardes Gracias por acompañarnos El día de hoy Es un día muy bonito Sí, demasiado Medio nublado Demasiado Con una temperatura Que va a estar Pero increíble Sí, casi 108 Pero qué cambios ¿Verdad, muchachos? El problema El Llovinor Un punto Llovinor Sí No, digo Y no deja de ser calor Porque eso es casi Certa de los 40 Se puso más húmedo Se puso más Como los 40 Sí, casi los 40 Sí, estamos casi en los 40 No, más Yo pienso que más Ya sobrepasamos los 40 A ver, a ver Según mi teléfono La tecnología moderna De hoy en día A ver su teléfono Que nos dice ¿Qué pasó con esto? Me está haciendo quedar mal Estamos a 100 grados Fahrenheit Que son como 38 Más o menos No, como 39 38, 39 más o menos Pero vamos a subir Hasta 106 Fahrenheit El día de hoy Que vienen siendo Como unos 41 41, 42 Y son las 5 de la tarde Aquí en California Aquí en nuestra ciudad Así es que imagínense Está rico Rico, rico Rico La Ciudad de México Lloviendo Lloviendo Pero hoy no está tan frío Como otros días En el sur de México También lloviendo También lloviendo En mi bella ciudad de Morelia También lloviendo Sí, yo pensando Hasta el sur Sur, sur, sur Verdad Chiapas Oaxaca Por allá También hay Sus lugarcitos Todavía sigue lloviendo Pero está preciosísimo Sí, muy bonito Bonito México Un saludo Para toda la gente Allá en México Que nos está viendo Que nos acompaña Cada semana Cada semana nos acompaña Mucha gente Desde allá Desde México Sí De verdad que debemos Agradecerle mucho A los seguidores Porque no nada más De México Centroamérica Sudamérica De España Hasta España Qué bonito Oye, un saludo A todas las personas Que le han dado like Al programa A nuestra página De Facebook Del programa De todas las personas Este Que nos las han Bueno, pues Es el apoyo Y que se agregan A la página Y están viendo Todos los Este Lo que Lo que ponemos Y los videos Después Esta Esta semana Mírate Esta semana Solamente nos dieron En lo que va De la semana Apenas El lunes Claro Apenas va empezando Le damos las gracias A las personas Que le acaban De dar like Que son Sandra Olmos Marta Moreno Duarte Anita Miller José Luis Romero Nieves No es mi pariente Es pariente Oh, sí Ah, uy Graciela Torres Y Linda Carrejo Entonces Se me hace que es pura familia No, no Todos los tíos y primos Están ahí No, no Tampoco Denle un lugarcito A los cuates A las personas Que nos están viendo Bueno, cada que compartamos Nuestra página Compártanlo ustedes También con sus amigos Para que le den Le den este El me gusta O like Y deja de eso También queremos Que nos den Algunos consejos Sí, qué temas Tienen hoy Yo era un mango podrido No, no Pobrecito No, tampoco No, que porque me pasé De bueno Ándale Trae el tema de nosotros Ahora Sí, ahora Los mangos De los mangos Vamos a hablar De los mangos Oye, de verdad Si realmente hablamos Solo de los mangos El día de hoy Y si las personas Que nos están viendo Nos ayudan un poquito Y nos mandan Ahorita así Rapidón Algunas de las Anécdotas De los mangos De los mangos Y también Es increíble Pues imagínate El mango manila El petacón El petacón Riquísimo así Nada más le hace uno el hoyito ¿Verdad? Porque está riquísimo Y acá Ya te la voy Ahorita me voy a ir Para los puestitos Que se ponen Por ahí Fíjense que de este lado Nos ponemos nosotros Estoy yo con Jorge ¿Quieren mango? ¿Quién quiere mango? No, pero fíjense Una cosa que sucede Muy bonita De este lado Porque sea lo que sea Los que vivimos De este lado De Estados Unidos Tratamos A toda forma De seguir Con nuestras tradiciones De alguna forma Sobre todo La gastronomía Porque lo que es aquí En todo el condado En California Y me atrevo a decir Que en todos los lugares Donde hay un Este Latino Porque realmente Esto del mango Y de comerlo así Partidito Con su chile piquín Y a veces Le ponen su limoncito Es bien mexicano Es bien mexicano Es bien También en Centroamérica Sí, pero no con el chilito Con el chilito y limón Pero Es más mexicano Con chilito y limón Entonces Este Es muy bonito Ver que vamos A diferentes lugares Nosotros aquí Y que sí encontramos Esas cosas Tradicionales Y una de las cosas Es que nuestros hijos Se acostumbran También a eso Por ejemplo Mira, mi hija Ariana La que tiene 16 años Ella le gusta Que le haga Con su pepinito Su jícama Y mango Con chilito Y limón Ahora Ahora El comentario Aquí de mi compañero Ah, ya voy De crítico Ah, ahora sí No, lo que sucede Es de que ya Nosotros Como primera generación O sea, los que venimos De inmigrantes De México Inmigramos acá Somos primera generación Así dicen aquí Según el censo Entonces Las segundas generaciones Vienen siendo nuestros hijos Nuestros hijos Que ya son nacidos aquí Que de todas formas Nacidos Pues sí Nacidos aquí Que de todas formas Ya siguen con las tradiciones Porque hablan bien su español Todavía La segunda Este La segunda faceta Vamos a llamarlas ¿Verdad? Sí Pero también Hay muchas cosas Que ellos No hacen Comida Sobre todo Porque la verdad La jícama En esta área Apenas Prácticamente Entró al mercado Y me atrevo a decir Que apenas Porque Sabes de que Yo he visto la jícama Voy a decir que Unos 10 años Apenas unos 10 años Que teníamos jícama La verdad Es como también El agua De este De la flor Así rojita ¿Cómo se llama? Ay que barbaridad De la Jamaica La Jamaica La flor de Jamaica No la encontrábamos O sea Si había Jamaica Y déjenme decirles Tenés que comprar Hasta tenemos Mercados mexicanos Hasta tenemos mole negro Pero Sabes que el viernes Acabo de tomar agua De guanaba De guanaba Pero todas Esas frutas Esas Este Flores Con las que hacemos Nosotros también aguas No había Hoy en día Ya están empaquetaditas Y toda la cosa Y te venden ya también En lo que le dicen En Burke Vas en la tienda Agarras tu bolsa Y te va a agarrar Lo que quieres Pero por ejemplo La guayaba La guayaba Es raro que lo encuentres Muy raro Solamente En los remates Los ovos ¿Conocen los ovos? Son como ciruelitas chiquitas También hacen Y también agua de ciruela Que no he mirado Si es cierto Si es cierto Mango Es por eso Porque en realidad Para nosotros Es algo que no está Realmente al alcance De la mano Un mango Un mango Un dólar Un dólar Un solo mango Fíjate que cuando hay temporada Los encuentras hasta Tres por dólar En algunas tiendas Pero son chiquitos Pero tienes que esperar Unos dos, tres días Para que se maduren Para que sepan Las personas Que nos están viendo De otros lugares Donde ellos van caminando Y digo Estaba hablando Ahora sí Que están los mangos ahí Les voy a decir Una cosa Es que aquí Nuestra compañera Como vive en el área Tropical Pipiris Nice De aquí De Fresno Ella La tienda De allá Donde va Ella a comprar Sus cosas Le cobran más El lujo Que lo que cuestan Las cosas Yo vivo acá En el barrio En el barrio Acá En el plano Sí Yo voy No hay mangos A esas tiendas Que parecen bodegones Ahí No es cierto Están jugando Es una broma Pero eso sí También Hoy en día Ya podemos ver Más taquerías Ambulantes Las vamos a llamar Por cada esquinita Antes no Con sus Los carritos De tacos Que les llamamos En cierta área Como las ferias Yo acabo de ir el viernes A la feria Y hay de todo Ahí Pozolito Aquí No ya Hoy en día Ya podemos En California Porque también Hay otros estados En Estados Unidos Que no hay No encuentran Es más Uno les manda Pero también Lo que ha pasado Es que con la migración Y después De que la gente Se empezó a mover A otras partes De los Estados Unidos Ajá Hay lugares En los que Tú ni te imaginabas Que pudiera ver O pudieras encontrar Por decir Una tortillería O productos mexicanos Ahora ya los hay Como en New Hampshire En Nordacora En estados En los que Tú dices ¿A dónde vamos? Pero aún así Todavía nos falta Mucho Mucho Porque hay muchos lugares En los que en realidad Sí hay mucho Sobre todo En este caso Latino Pero desafortunadamente Son minoría No podemos Ser libres De salir A donde querramos Entonces nos vamos En ciertas áreas Y eso es lo único malito ¿Verdad? De que Pero si hay mucha gente Emprendedora ¿Verdad? Que como dicen Cuando autos Están poniendo Sus negocitos No, no No importa Bueno Vamos a Vamos a A seguir platicando Después de este segmento No es que vamos A un segmento De nuestros patrocinadores Y regresamos Porque esto apenas Va comenzando Este es el programa Acá Entre los This message Was brought to you By Jovita Coffee Change your coffee Change your life One cup at a time Check us out At Ilovejovita.com Viewers of Central Valley Talk What is your home worth? The experienced agents At Mike Briggs Properties Are offering a free Property valuation If you mention Central Valley Talk Find the value Of your property For free Call Mike Briggs Properties At 486-6758 Mention Central Valley Talk Mike Briggs Properties 486-6758 Hi Bob Rose For Carbazar Auto Sales Wow This month only Zero down payment On drive off That's right folks Zero down payment On drive off Up to $2,000 Trading value For your car Monthly payments As low as $299.99 SSI and AFDC Are always welcome Here at Carbazar 30 years in business That's right folks 30 years in business We finance anybody And remember folks At Carbazar Your job is your credit Blackstone South of Ashland Let our family At Avakian Insurance Services help Protect your family's Future If you've bought A new home Changed vehicles Or just need A comprehensive review Let our agents Help you As your family grows We can offer you Competitive rates On life and health Insurance Call Avakian Insurance Services for a quote Today Avakian Insurance Services 268-7386 Or visit us online At AvakianInsurance.com Come join the A-Team Watch family grill We grill slow Smile Secret sauce Cold beer And old friends Park out back Look for us on Blackstone South of McKinley Watts family grill In 1985 Larry Korth set out To help his friends Family And community Find affordable ways To buy a home Or a business property 30 years later Mid Valley Financial Is the premier mortgage Banker in the Central Valley The professional staff At Mid Valley Will find the best Mortgage products For your family Mid Valley Financial Takes great pride In being the Central Valley's Local lender Visit us at MidValleyFinancial.com Lunch phone What is your location Please I'm in Fresno's Tower District What is your budget Please I only have $7 Well that leaves you Only one choice Go directly to Bobby Salazar's In the Tower District He is having a lunch Special for $6.89 Well that won't leave me Enough money To get a drink No worries Bobby Salazar's In the Tower District Will get you lunch And a drink For just $6.89 Wow I'm going straight To Bobby Salazar's In the Tower District To get the lunch Special and drink For just $6.89 Thank you for calling Lunch Phone This has been a recording What? CentralValleyTalk.com Are you coming to us? For just $6.89 For just $6.89 For just $6.89 For just $6.89 Ok, estamos de regreso Hoy Oye, ¿sabes qué? Esa canción me encanta Esa canción me encanta Yo quiero que Que nos la toque Ahorita nos la tocas completa No, no La canción ¿Qué pasó? Allá ellos tienen su conversación Muy en privado Y se las dejaremos En privado Es una canción muy bonita De José José ¿Verdad? No me digas que te vas A este No, ya Ya se delataron Me hicieron sonrojarme Ya se delataron Los muchachos Pero no importa No importa Nosotros los queremos De igual forma Y de igual manera No, no, no Este Muy bonita canción Se me hace que ahorita Es más Que nos cante un pedacito No, no Espérate No pueden ni cantar Les digo Ahorita la va a lavar No, sí Ahorita le vamos a pedir Pero no No les pasa a ustedes No les pasa a ustedes Que de vez en cuando Este Amanece uno así Que cualquier cosita Se ataca uno de la risa Ah, claro que sí Y es así incontrolable Que la gente dice Si no es para tanto Pero sí es porque Pues se están delatando Ajá ¿Qué podemos hacer en este caso? Oye ¿Cómo dices, Jorge? Cruz, cruz, cruz Cruz, cruz El director acaba de decir Que mi voz se oye muy lejos Ok Ok Bueno, este Fíjate que yo Ahí se puse un Algo en Facebook A ver Este Yo no soy partidario De Las cosas personales Ventilarlas en En las redes sociales ¿No? Tú sabes Ahí hay mucha gente Que le gusta Ventilar Los problemas En este Ventilar Me encanta Es que quiero ser Un poco más Sí, más profesional Sí, ventilar los problemas Los problemas personales Que se hagan públicos Entonces ya cuando se hacen públicos Eso pues Ya no son Ya, ya este Ya Y todos podemos opinar No, no es que puedan opinar Pero que Ah, ¿cómo de que no? Si lo pones ahí Sí, pero Pero no es este No es No es la de ahí El problema debe ser Si es entre dos personas Entre dos se queda No, no, no Tú lo pones en el Facebook Por eso te digo Y ya no son dos Yo, yo A mí no me gusta eso Te puso algo Que iba yo a decir No, oye Que yo puse Si yo te tengo enfrente Te doy una cacheta Y yo ya Cállate hombre Ya, ya Deja de andar Haciendo esas payasadas No, es que Alguien Alguien está Bueno, yo Yo he pasado He pasado por Por unos Ya está ventilando Por unos problemas Ya está ventilando Ya está ventilando Deja de ser Deja de ser Este Pues Personal las cosas Cuando tú Le platicas Todas Ya no es ventilado A tus amigos O lo que sea Y no es nada Chistoso Cuando los amigos De esa persona Te empiezan a A mandar mensajitos Pero de quién es la culpa No, no mía Del ventilador, ¿verdad? ¿Para quién está ventilando? No mía ¿De quién es? Del ventilador Ahora Vamos a decir Que alguien Pone algo de uno Porque si es posible Ahora ¿Qué hace uno en ese caso? ¿Sabe qué haría yo? Nada Simple Ni siquiera el comentario Ni siquiera pone No, yo no fui Yo no estaba con él Para qué, hombre Porque entonces Si se delata uno, ¿verdad? Yo me estaba riendo Yo no salí de ese lugar No era yo Era mi doble Los primeros 19 mensajes Porque me los mandaban en privado Los primeros 19 mensajes privados Que me mandaron Diciéndome Hasta de qué me iba a morir El 20 ya me cansé Y dije O le pones un alto a tus amigos O tú vas a salir en problemas No, no, no Simplemente No se contesta Acuérdense lo que decía Mi abuelita Mi abuelita decía El que se enoja Pierde Y tiene mucha razón Jóvenes Y algunos Nos están escuchando ahí Papás Papás Ya cansan Estos son jóvenes todavía Papás Aconsejen El que se enoja Pierde Acuérdense No hay que permitir Que las cosas nos lleguen Y nos cambien Nuestra actitud ¿Para qué, hombre? Al rato Ni quién se acuerda Sí, bueno Lo que pasa es que Es como las que Se están poniendo Cada rato Sus selfies Ahí Tomándose sus selfies En el baño Ahí Ay, sí, me encantan Parando las pompas Y tomándose las fotos De las pompas Ya nos van a criticar Ya nos van a criticar Muchachas Necesito de su apoyo Ahorita Rápido Mándenle un montón De cosas a él Es más Déjame tomar un selfie Ya Un selfie Y así lo dicen Selfie Es más Ya está incluida La palabra en el diccionario Ándale Selfie Pero eso debe ser aquí No creo que sea Sí, en el diccionario En inglés No creo que sea en México No sé si en el de la lengua española Lo vayan a incluir Yo creo que no Y esto es que No quiere realmente decir nada No, pero en el diccionario Selfie Es uno Pero selfie No quiere decir nada Es que muchos términos De esta época Ya se están poniendo En el diccionario Una fotografía Una fotografía Que te tomas tú mismo Y la compartes Bueno, es que también Si va uno a compartir fotografías Bueno, que se vea uno bien Bueno, aparte también Si vas a compartir una fotografía Diciendo que Esta soy yo Por favor Pues pongan una fotografía De reciente, ¿no? Porque a veces uno se va por la finta Y sinceramente Luego cuando No, pero es que uno No lo reconoce uno Ni la reconocen a uno ¿Tú quieres? Yo sonaré la foto ¿Sabes qué es lo que pide uno? Uno como hombre Dice chichis pa' la banda ¿Cómo? Miren nada más estos ¿A dónde están yendo? Grossero Pide disculpas al público Sorry, pero Sorry Para la banda No en español Pues cómo ¿Qué es eso, verdad? No lo entendí en la verdad Porque pues Esos muchachos modernos De hoy en día No se les entiende muy bien Pero una vez más Acuérdense Todo lo que pongamos En cualquier cosa En cualquier medio social Se queda ahí Se queda ahí Exactamente Y yo recuerdo Una fotografía Que se publicó En el Fresno B Hace chorros Mil años Con este Jorge Ortiz De Pinedo Precisamente Y nos estamos dando Un abrazo bien bonito Pues somos buenos cuates Muy bonito Pero sí Oye, pues a él le estás Abrazando las rodillas Bueno, es que está muy alto Por eso yo le abrazaba La cintura Y él me estaba abrazando Tomaba la foto Fue el ángulo Fue el ángulo Fue el ángulo Como estaba No, pues más que nada Se veía como Si fuéramos una pareja Pero somos buenos amigos Entonces sí se hizo Un relajísimo Que llegó hasta México Fíjense Y hoy en día Todavía de vez en cuando Sacan algo Al pobre hombre Que sinceramente Es una amistad muy bonita Hasta la fecha Y pues nada que ver Pero así es de que Dijo Ni modo Hay cosas que les digo Ni para qué alegar No, es que ahora Con las redes sociales Y que todo lo encuentras En el internet Ya nada es oculto Ya nada es oculto Y dices Ah, ya se olvidó No, hay gente Todos los que están Enfrente de la pantalla Es más, ahorita te busco Mira Los que están Enfrente de la pantalla Cuidado 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 con lo que dicen Cuidado con lo que hacen Y hablando de cuidado Estabas tocando una canción Muy bonita Amigo mío ¿De quién era? Es de José José O es de José De esas que nos vamos A cortar las venas Es más ¿Por qué no No nos la tocas La canción Toca la canción A ver si se calma un poquito? ¿Quieres que te vas de mí? Y yo que todo te lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso Que no eres feliz Sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué seré mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por amar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco Yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Sé que tú me amas Sé que no quieres perderme Tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas 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 Te conozco Y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras o mentiras nada más No me digas que te vas, no te hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco, yo sé bien que nunca tú te dejarás Y si un día te vas, sé también que volverás No me digas que te vas Eso No, 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 qué padre canción Es una canción muy bonita Qué canción tan linda Sinceramente, qué bonita canción Es de José 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 ¿De quién es? ¿De Pérez Botiga o de las de... No sabía decir Pero qué linda canción Pero es una canción muy bonita, muy bonita Para cortarse las venas con un chicharito verde Ay, no, mejor con un chicharito Pues mejor para ya recuperarse No, como que para cortarse las venas, no Si tengo el chicharito Que me voy a ir cortando las venas Ya, ya no anota uno con... Ay, qué malo si anotó su gol Sí, pero ya de... Ahorita regresamos después de estos... De estos mensajes De estos mensajes comerciales ¿Qué tienes para el otro? El mango El mango Hola, soy Bob Rose de Carbizarra Auto Sales Wow, solo este mes Cero de enganche Así es, amigos Cero de enganche Recibe hasta 2.000 dólares de intercambio En el valor de su auto Con pagos mensuales tan bajos De solo 299.99 SSI y AFDC Son siempre bienvenidos Aquí en Carbizarra 30 años en el negocio Así es, amigos 30 años en el negocio Financiamos a cualquier persona Y recuerden, amigos Que en Carbizarra Su trabajo es su crédito Blackstone, al sur de Ashton This message was brought to you by Jovita Coffee Change your coffee Change your life One cup at a time Check us out at ilovejovita.com Viewers of Central Valley Talk What is your home worth? The experienced agents At Mike Briggs Properties Are offering a free Property valuation If you mention Central Valley Talk Find the value of your property For free Call Mike Briggs Properties At 486-6758 Mention Central Valley Talk Mike Briggs Properties 486-6758 Hi, Bob Rose For Carbizarra Auto Sales Wow This month only Zero down payment On drive-off That's right, folks Zero down payment On drive-off Up to $2,000 Trading value For your car Monthly payments As low as 299-99-99 SSI and AFDC are always welcome Here at Carbizarra 30 years in business That's right, folks 30 years in business We finance anybody And remember, folks At Carbizarra Your job is your credit Blackstone, south of Ashland Let our family At Avakian Insurance Services Help protect your family's future If you've bought a new home Changed vehicles Or just need a comprehensive review Let our agents help you As your family grows We can offer you Competitive rates On life and health insurance Call Avakian Insurance Services For a quote today Avakian Insurance Services 268-7386 Or visit us online At avakianinsurance.com Come join the A-Team Watts Family Grill We grill slow A smile Secret sauce Cold beer And old friends Park out back Look for us on Blackstone South of McKinley Watts Family Grill Central Valley Talk Dot com Ok Bien Bueno este Estuvo buena Y hablando de fútbol Hablando de fútbol Alemania campeón Teníamos que decir algo Alemania campeón Este Fíjate que yo esperaba que Argentina ganara y fíjate que hubo dos opciones bien claras de gol al principio del juego, una que la desperdició Messi casi parado frente al portero y el penal que no le marcaron al Pipita Higuaín cuando sale el portero y que le da con la rodilla en la cabeza, hombre, casi lo descabeza hubo varios, la verdad ese sí, ahí sí yo digo, ese sí era penal el que nosotros, no el de aquel no fue penal imagínense lo que hubiera pasado hubiéramos ganado el equipo de México hubiera ganado si hubiera ido a jugar contra Brasil y sinceramente no es por nada muchachos, nada en contra de ustedes, pero creo que hubiéramos ganado y de ahí, ¿con quién hubiéramos jugado? ¿con quién hubiéramos jugado? a ver, a ver a ver, muchas veces a ver, si hubiéramos si hubiéramos ganado ¿hasta dónde hubiéramos llegado? si hubiéramos ganado a Holanda si hubiéramos ganado a Brasil pues a la final híjole, no, yo pienso que estábamos re bien estábamos re bien, pero bueno esos sueños lo único que sí, no sé por qué piojito a un piojito ¿por qué no metió al chicharito antes? ¿por qué hasta el último? digo, ya cuando realmente no podía ser sinceramente no podía ser mucho la verdad si se lo estaba guardando para el mero mero yo creo que ese partido era el mero mero el que no fue penal ahí yo pienso que debería haberlo metido antes pero una cosa que sí tuve el piojo es que mantuvo al cuadro que estaba ganando no digas piojo piojito de cariño es un piojón es un piojón por lo grande que es se lo merece el señor ahorita es el piojito entonces que estuvo manteniendo al cuadro que era más regular sí, no, pues sí pero de plano, bueno y pues si te está resultando un cuadro tienes que seguir poniéndolo ahora para nosotras las mujeres en cuanto a los premios que les hubiéramos dado a los muchachos ¿verdad? obviamente sinceramente la verdad la mayoría de los futbolistas estaban bien feitos ¿sí o no? digo yo no, de plano digo ahora sí los pasaban así ni a quién irle solo uno que otro pero la verdad otros años díganme si no ustedes damitas que vemos el fútbol de vez en cuando en otros años realmente estaban como más atractivos ¿verdad? ahora estaban así medio feitos ¿no lo notó usted? ¿verdad? claro, del cuerpo pues es otra cosa yo digo nada más de la cara entonces ese es nada más un comentario y para mantenernos así lindas y bonitas precisamente del mango el mango el mango es una fruta que de verdad tiene muchos componentes además de la vitamina C y D que es buenísima y para mira ya matala eso bien este pues es es humectante es un tiene una sustancia que es humectante voy a hablar directamente para nosotros a nosotros nos conviene porque también aparte nos ayuda a la digestión muchachos ahí entonces para ponértelo en la cara lo aprovechas te estás comiendo y te estás no en realidad sabes que si hay una hay una para las que tienen la piel seca 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 y que ya está medio rudo bueno tenemos la receta perfecta que es el mango y es todo en la licuadora nada más pone usted un mango le quita la la cáscara sin hueso sin hueso pero aprovechala y el hueso por supuesto también ¿verdad? un poquitito de una cucharadita de azúcar ¿de azúcar? de azúcar de azúcar y dos gotitas o tres gotitas de agua gotitas no así el montón gotitas porque ya el mango es también este tienes bastantita agüita así es de que no necesita lo muele usted muy bien se lo pone en su carita 15-20 minutos y créame que va a ser una diferencia increíble además también el mango es muy bueno y últimamente se han soltado que nos pregunten a nosotros que nos pregunten bueno el otro mango la fruta el mango bueno también ustedes son fruta no bueno espérenme mejor no digo nada ahí está la cosa esta mantaste bueno la otra receta que tenemos es que no saben si ustedes que ahorita el mango y la piña hay como hay comerciales sí o no que adelgace sobre todo la piña pero tienen que tener mucho cuidado con esos comerciales de que adelgacen porque la mayoría de los problemas son de los productos que venden para que adelgacen hay que tener su cuidadito en una semana bajas 20 libras 10 libras es muy peligroso bueno si es bueno pero está comprobadísimo que si el mango junto con la piña pero yo digo los productos que están metiendo pero tienen tiene que ser producto natural nada de fabricadito ni tampoco metido en una pila pero si es cierto y se los voy a dar un mango una taza de piña y nada más lo pone en la licuadora y una taza de agua lo pone usted lo licua muy bien en la licuadora y le agrega un poquito una cucharadita de jengibre jengibre así en molido en inglés se llama ginger jengibre lo que usan mucho para la comida china porque le da buen sabor también por cierto también y lo muele usted todo que quede una con una pastita casi casi así medio gruesa y se la toma en las mañanas en ayunas se recomienda unos 10 días a la semana va a haber la diferencia lo que sucede es de que como tienen sus componentes son de fibra y también ayuda a la digestión lo cual quiere decir que uno va a poder desalojar y también ayuda a control ayuda ahora sí que a distribuir lo que es la grasa que consumimos la ayuda a distribuir donde es necesario y la que no la desecha entonces por eso es que se dice que el mango y la piña juntos pues es un producto muy bueno para adelgazar lo que sucede es que sí pues claro va a usted adelgazar y sobre todo no de la noche a la mañana ni nada de eso es una fruta que tiene mucho antioxidante tiene antioxidantes es humectante tiene mucha fibra que tiene agüita humectante que te ayuda para la buena digestión y también este y tiene propiedades laxantes específicamente porque es la vitamina C vitamina D que ustedes saben las que de belleza saben que es vamos tras de esas vitaminas porque nos ayuda sobre todo a las que ya estamos un poquito mayorcitas nos ayuda mucho entonces estas son nada más dos recetitas que nos pueden ayudar un poquito para las que tenemos la piel así media secona y en realidad cuando ya vamos creciendo y entramos a la menopausia hay unos cambios bien grandes muchachos luego hablamos de la menopausia oye y para el dolor de cara que es bueno pues para el dolor de cara lo mejor es no salir de su casa en este caso no salgas de tu casa quédate en tu casita y sigue ahí con tu miseria hasta que se te quite tu dolor de cara ya ven como la ven como la ven como la ven como la veis a ver me duele la cara de ser tan guapo me duele la cara y si es una canción si en serio me la compusieron se inspiraron en nosotros en serio ya se apuntó ya tenemos uno más apuntado en la lista y hablando de de la lista y de otras cosas en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito sobre la situación que está ocurriendo realmente y sigue ocurriendo con nuestros niños que están inmigrando a este país son números alarmantes realmente y precisamente a mi me gustaría después más adelante criticar a un cómico muy conocido por acá que puede ser que esté bien puede ser que esté mal pero él su opinión fue que los niños deberían de regresarlos entonces fue una sorpresa muy grande porque fue una entrevista nacional en un programa noticiero CNN que es muy serio y que realmente hasta el 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 que estaba entrevistando se quedó si ven se queda así como pero tú naciste de papás que que fueron trabajadores del campo no me digas que es el es un cómico que a veces se mete aquí con el agua es uno que vive aquí que tiene sus papás que viven aquí en por ahí en Orange Cove y todo bueno vamos a los comerciales y después vamos a vamos a balconearlo vamos a balconearlo ahorita regresamos this message was brought to you by Jovita Coffee change your coffee change your life one cup at a time check us out at ilovejovita.com viewers of Central Valley Talk what is your home worth the experienced agents of Mike Briggs Properties are offering a free property valuation if you mention Central Valley Talk find the value of your property for free call Mike Briggs Properties at 486-6758 mention Central Valley Talk Mike Briggs Properties 486-6758 hi Bob Rose for Carbazar Auto Sales wow this month only zero down payment on drive off that's right folks zero down payment on drive off up to $2,000 trading value for your car monthly payments as low as $299.99 SSI and AFDC are always welcome here at Carbazar 30 years in business that's right folks 30 years in business we finance anybody and remember folks at Carbazar your job is your credit blackstone blackstone south of ashland let our family at Avakian insurance services help protect your family's future if you've bought a new home changed vehicles or just need a comprehensive review let our agents help you as your family grows we can offer you competitive rates on life and health insurance call Avakian insurance services for a quote today Avakian insurance services 268-7386 or visit us online at Avakian insurance dot com come join the A-team watch family grill we grill slow smile secret sauce cold beer and old friends park out back look for us on Blackstone south of McKinley Watts Family Grill in 1985 Larry Korth set out to help his friends family and community find affordable ways to buy a home or a business property 30 years later Mid Valley Financial is the premier mortgage banker in the Central Valley the professional staff Mid Valley will find the best mortgage products for your family Mid Valley Financial takes great pride in being the Central Valley's local lender visit us at MidValley Financial dot com lunch phone what is your location please I'm in Fresno's Tower District what is your budget please I only have seven dollars well that leaves you only one choice go directly to Bobby Salazar's in the Tower District he is having a lunch special for $6.89 well that won't leave me enough money to get a drink no worries Bobby Salazar's in the Tower District will get you lunch and a drink for just $6.89 wow I'm going straight to Bobby Salazar's in the Tower District to get the lunch special and drink for just $6.89 thank you for calling lunch phone this has been a recording centralvalleytalk.com $6.89 $6.89 $6.89 $6.89 $6.89 $6.89 fíjate que es uno de los de los de los de los álbumes de de los de Maná que me gustan mucho que fue no era de donde jugaron no no es la anterior a eso se llamaba así rayando el sol así se llamaba el álbum que bonito muy bonitas canciones muy bonitas canciones no fíjate sabes que te estaba diciendo que los hombres eran argentinos no me estaba yo equivocado los de los del cantante este el músico este que está en coma son 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 los hombres que se son españoles y pues se les notó el acento y la canción pues si verdad que si la de me duele la cara de ser tan guapo si es cierto que era 70 pues los 80 90 90 90 si los 80 80 90 80 no ya fue 80 ya la canción si si pues estaba en ese programa de Televisa que donde salían como se llamaba este déjame acordar no me acuerdo y con Lourdes Lourdes Ramos que salía y a ver si si se acuerdan ustedes compañeros que nos están viendo por favor díganos porque si no nos va a salir un granito que era el programa matutino y por cierto en el terremoto los agarró los agarró el terremoto en pleno programa si en pleno programa los agarró el terremoto no se acuerdan nuestros compañeros nos dio el alemán con eso del juego también tenemos el alemán pero si como les decía este aquí Raúl Velasco no no es Raúl Velasco era el este por la mañana o algo así este pues si como le estaba comentando hubo una entrevista en aquí a nivel nacional en CNN que es una este una una televisora yo creo que todos los países los conocen CNN porque CNN en todos los países y este pero en este caso aquí en Estados Unidos pues sacó una entrevista con eso de que los niños tenemos una cantidad increíble de verdad tengo unos números aquí pésame tus lentes mano porque no quiero darle los números exactos ay no que feos están tus lentes les quiero dar un 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 número exactito buena suerte a ver si los ay los encontró es raro que una mujer encuentre las cosas así de rápido así de rápido que te crees tú mire si verdad en junio precisamente de este año o sea el 30 de junio las cifras que tenía este que se tienen de inmigración es de 41 mil 640 menores menores de edad son los casos que se tienen pendientes nada más únicamente de los niños menores de edad que aquí en Estados Unidos menores de edad quiere decir de los 12 para abajo ok son los menores cuando ya los los jóvenes vienen hasta los 18 años pero en este caso están contando los que son de 12 de 13 años hacia abajo ok eso es lo que están haciendo a eso le llaman menores y son los casos pendientes que se tienen hasta ahorita a partir de junio están ya en las cortes de deportación están en las cortes están en las cortes están tratando de ver qué es lo que van a hacer de todos esos 41 mil 640 este 375 mil son que ya están listos para deportarse y 41 mil como les digo de todos son ya niños verdad no me salen las cuentas a ver creo que 340 no es 3 mil 3 mil 750 3 mil 750 ok de Guatemala es que esos son las cantidades de todos los que están deportando de Guatemala simplemente hay 12 mil 841 niños de Guatemala 12 mil 696 de Honduras y 12 mil 162 del Salvador esos son los números y las cifras de junio a partir de junio y entonces el resto de otros países se dice no quisieron dar más datos más que estos porque esto es pues el ahora sí que inmigración es que muchas gracias este se dice que de Honduras se sabe de que hay un éxodo de niños migrantes porque ahorita en San Pedro Sula y en Tehuacimalpa son zonas clasificadas como un espacio geográfico violento y está clasificado a nivel mundial y por eso son las la razón por las cuales están inmigrando estos niños ahora estas cifras digo son reales desafortunadamente y se ha hecho muchas cosas aquí en California están divididos en diferentes áreas la mayoría están en Texas California y en otras áreas de la garita donde los tienen detenidos nada más hay tres centros de detención bueno la situación es de que hubo una entrevista a nivel nacional con CNN y entre los entrevistados fueron cuatro personas pero el que más llamó la atención a un al hasta el el que lo estaba entrevistando se quedó sorprendidísimo fue precisamente a un cómico muy famoso aquí que precisamente aquí en California ha hecho muchas cosas y se ha involucrado mucho con el agua porque aquí en California tenemos ese problema si se ha involucrado en el agua es porque le afecta directamente porque él es un ranchero así como él este sus padres sus padres trabajaron en el campo ahora él es ranchero él tiene unas propiedades grandísimas grandísimas en California en el área de Orange Cove o sea que no es nada más le afecta al bolsillo por eso está protestando no por otra cosa aquí ya viene otra opinión pero aquí si viene una opinión es la mera verdad entonces esa persona cuando le preguntaron que qué opinaba precisamente de de las deportaciones de estos niños si estaba de acuerdo o en desacuerdo y así fue la pregunta de acuerdo o desacuerdo sorprendió pero en una forma increíble porque su respuesta fue que no estaba de acuerdo que estos niños deberían de regresar a su país que no deberían de tenerlos aquí y fíjense la razón que dio que si se les permite a estos niños que están aquí estamos hablando de 41 mil y pico de niños si se les permite a estos niños y los dejan aquí y les dan su residencia entonces todos los todo el mundo de todos los mundos van a empezar a mandar a los niños y entonces van a tener que hacer los residentes y que no todo el mundo puede venir así nada más ya me está la lengüita la lengüita para decir algo sí o sea pero fue una respuesta que no se esperaba tal vez no se supo expresar bueno ya di el nombre de este cómico que Paul Rodríguez Paul Rodríguez Paul Rodríguez que mira mira en primer lugar Paul Rodríguez siempre ha dicho que él nació en Sinaloa en algunas de las biografías él ha dicho que él nació en Sinaloa entonces para que se hace eso ahora que él esté protestando y eso porque supuestamente él paga impuestos pero habemos más gente que pagamos impuestos y que estamos de acuerdo que somos la mayoría que queremos que estos niños estén bien que se resuelvan de la mejor manera no queremos que los echen así como ellos están diciendo la situación es de que los quieren echar a México ahora en México sinceramente la inmigración en México está dificilona de verdad que somos somos crueles somos crueles y somos medios crueles en México o sea no hay tanta defensa hacia el niño digo a mí me da hasta pena decir eso pero no hay tanto cuidado hacia un niño ¿verdad? ahora de Paul Rodríguez también yo te voy a decir una cosa no se me hace nada raro porque él estuvo estuvo apoyando por ejemplo a personajes como Arnold Schwarzenegger durante su campaña para ser gobernador yo le iba ¿cómo decía su película? hasta la vista baby yo le iba hasta la vista sí pero es porque no pero grandote así dije no no es cierto esta votó por Peña Nieto esta votó por Peña Nieto Peña Nieto no 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 es cierto este el republicano está guapo de esos republicanos que como Arnold Schwarzenegger que también es un inmigrante ¿cómo fue su apellido? Schwarzenegger ándale si lo dijo es un inmigrante y al mismo tiempo está en contra de la inmigración porque son hipócritas y ellos llegaron de la misma manera ellos dicen que ay pero yo llegué con una visa ponerle una mechita no importa cómo hayas venido que hayas venido con visa que hayas venido en avión que hayas venido en burro que te han traído cargado como quiera que sea tú eres inmigrante y no tienes por qué hacer esas babosadas bueno en sí entonces lo que sucedió que el que le estaba entrevistando se sorprendió muchísimo y digo hasta se quedó y le dijo pero ¿por qué dices eso? y así le dijo si tú eres este hijo de inmigrantes y tú eres inmigrante ¿por qué estás diciendo eso? entonces digo si vienes de padres inmigrantes entonces su respuesta a eso fue de que sus papás vinieron a este país legalmente con todos sus papeles como debería de ser y que él opinaba que las personas de estos niños pues deberían de venir o las familias más bien porque unos niños no pueden viajar solos deberían de venir con sus papeles bueno ahí está demostrando la clase que tiene entonces fue realmente una sorpresa para todos porque como les digo eran cuatro personas en diferentes lugares de Estados Unidos que les estaban dando esta entrevista unos en contra otros a favor ¿verdad? y en fin estaban todos divididos pero nunca se imaginaron sinceramente creo que trajeron a Paul que no tiene nada que ver con inmigración no tiene nada que ver aparentemente con nada que siga haciendo sus chistes babosos como los hace creo que realmente lo trajeron como un ejemplo exacto exactamente como un ejemplo de que dijeron mira acá traemos este que es famoso tal vez yo tal vez yo no sea famoso ni nada señor Paul Rodríguez pero mejor regreses a hacer sus chistes babosos que sabe hacer porque son pocas la gente que se ríe de sus chistes babosos a mí en lo personal no me gusta bueno mira también para las personas para hay un este un trabajo si a ustedes les gusta el medio artístico hay trabajo si eres una mujer o un hombre entre 60 y 70 años y te gustaría posar para una para una campaña publicitaria de tema médico bueno pues ay no luego la ponen a uno de enferma o de que no va a ser en esta semana o que estás anunciando ahí esta semana es pagado es pagado puede mandar a ver pero que producto va uno no no es una campaña para un para un una campaña médica entonces no no se no dicen es que está difícil bueno pues este luego te ponen que para enfermedades sexuales no hombre que pasó a poco no verdad y de modo ya firmaste el contrato y que estoy enferma no puede ser doctor puede ser recepcionista a poco no a veces a veces te ponen así hay un comercial no en serio hay comerciales que luego te quedas de verdad está haciendo este comercial esta persona digo y salen y te dicen no pues fíjese que yo tengo estaba yo contagiada y que no se que te quedas ok manden su 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 bueno no podcasting.com es aquí es aquí no es local es local si quieres más información mándenos preguntar aquí en mi programa muy bueno muy bien dicho bueno pues se nos está terminando el tiempo y tenemos que despedirnos bueno yo quería que Argentina de verdad fuera y Messi no se merece el premio del mejor jugador del mundial y bueno vamos a se lo merece chicharita tampoco bueno los esperamos este la próxima semana nuestro portero nuestro portero ah memo memo los esperamos la próxima semana con un programa más con más información y a ver que otro está guapo déjenme ver nos vemos la próxima semana compañeros vamos con música déjenla pensando déjenla pensando soy yo solo desamparado tocando por favor trollvalleytalk.com